no tiene daño con los escudos podéis protegeros creo que no de un puto golpe 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 es que para que los molestas yo que si tío creía que le iba a quitar un poco de daño no quiero que me iba a cargar a uno loco what the fuck no puede ser tío de un puto golpe tío F tío F loco a quien se le ocurre a quien se le ocurre el que me tiraron una botella y me la comí en plan yo que sabía como en la vida real pero es como que no como en la vida real fuck man no puede ser tío que se le ocurre no puede ser tío